Soy la lengua, soy fuerte, soy libre y nada me ata. Tengo muchas funciones, una de ellas es tragar. ¿Se imaginan si no tragáramos? Tengo un lugar en el cual debo vivir. Es cómodo, duro y amplio. Se llama paladar. Si me apoyo en él, no pasa nada. Algunas lenguas preferimos estar en otros sitios, ya habitados por los dientes. En ellos me recuesto, les cuento todo lo que sucede. Los empujo cada vez que trago saliva, es decir, entre mil y mil quinientas veces durante el día y la noche. También le digo a los dientes cuándo voy a tragar líquidos o sólidos. Me encanta empujarlos y moverlos para que se vean horribles. Para tragar, no trabajo solo. Necesito ayuda de los músculos faciales. Pero cuando me examinan, no prestan atención ni a mí ni a mis amigos, si estos son fuertes, débiles o si también me ayudan a desplazar los dientes. Por esta razón, les recomiendo, utilicen aparatos para medir la fuerza de los músculos, tales como el electromiógrafo o el mioscano. Y de este modo, lograremos dientes, músculos y funciones normales. La cartera se ha llevado hasta tu piel, por eso yo bebía de tu copa de licor, por eso te besaba con narcótico sabor. Es el beso de calor, ella que se va, vive en la vida loca. Es el beso de calor, ella que se va, vive en la vida loca.